¿Buscas un compañero gaming confiable, potente y con la última tecnología? El MSI Pulse 15 V13 BFK442XES podría ser tu elección ideal. Este modelo, parte de la prestigiosa serie de MSI, deslumbra con características avanzadas que, sin duda, satisfarán a cualquier entusiasta. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Diseño y pantalla Su construcción robusta de metal asegura durabilidad y resistencia, mientras que el diseño, siendo sutilmente gaming, resulta atractivo sin ser estridente. La bisagra, sólida y firme, sujeta a una pantalla de 15.6 pulgadas, que deslumbra por su resolución QHD, ofreciendo una nitidez superior al convencional Full HD. Sumado a esto, sus 165 Hz de tasa de refresco garantizan una experiencia de juego fluida y envolvente, apoyada por un espectro de colores del 100% sRGB, idóneo para creativos. Teclado y sonido El teclado, retroiluminado con RGB individual en cada tecla, brinda una experiencia táctil precisa, complementada con un touch pack diseñado para una respuesta eficiente. Para las comunicaciones online, se integra una cámara HD, acompañada de un micrófono y altavoces de alta fidelidad. Recuerda, que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Conectividad No hay carencias en este ámbito. El Wi-Fi 6 y el puerto RJ45 te ofrecen alternativas de conexión de alta velocidad, ya sea por vía inalámbrica o por cable LAN. Suma a esto su Bluetooth 5.2 y una amplia gama de puertos, incluyendo tres USB tipo A, un USB tipo C, HDMI 2.1 y una salita de audio combinada. Rendimiento Pero, ¿de qué sirve un gran diseño sin potencia interna? El MSI Pulse 15 lo tiene cubierto con su procesador Intel Core i7-13700H de 14 núcleos y 32 GB de RAM DDR5. A nivel gráfico, la Nvidia GeForce RTX 4060 asegura una experiencia superior en títulos tales como Fortnite, RecDig Redaction 2, valoran, entre otros, alcanzando hasta 165 FPS en juegos de menor carga gráfica. Conclusión Si buscas un portátil gaming que equilibre diseño, potencia y características de última generación, el MSI Pulse 15 B13 BFK442XS merece sin duda estar en tu lista de candidatos. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. Adentrémonos en el fascinante mundo del MSI Pulse 17 B13 BGK477XS, una joya de la gama gaming de la prestigiosa marca taiwanesa. Este modelo de 17.3 pulgadas destaca por su pantalla Full HD y una taza de refresco de 144 Hz, ideales para aprovechar al máximo su potente tarjeta gráfica RTX 4070. Su motor principal, el procesador Intel Core i7-13700H de última generación, garantiza un rendimiento sin igual. Además, este portátil combina diseño y funcionalidad con características como su teclado RGB, el innovador sistema de refrigeración Cooler Boost 5 y un sonido de alta resolución. Veamos más en detalle. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Con un impresionante panel de 17.3 pulgadas, el MSI Pulse 17 B13 BGK477XS se posiciona entre los modelos más destacados del 2023. Su peso, de 2.70 kilogramos, se equilibra con un diseño gaming que integra múltiples salidas de aire para el eficiente sistema de refrigeración Cooler Boost 5. El panel IPS con resolución Full HD es perfecto para los gamers, gracias a sus 144 Hz de tasa de refresco, aunque es importante mencionar que no cuenta con un rango de colores 100% sRGB. El teclado, diseñado para el gaming, ofrece retroiluminación RGB personalizable en cuatro zonas, resaltando aquellas teclas esenciales para el jugador. A su vez, dispone de una cámara HD, ideal para las videollamadas y grabaciones, complementada con un micrófono, altavoces y un touch pack de dimensiones equilibradas. Una mención especial merece el sonido He-Res, potenciado por Naimic de SteelSeries, que al usar auriculares compatibles, brinda una experiencia sonora inmersiva. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. En términos de conectividad, el MSI Pulse 17 V13BGK477XS no deja nada al azar. Un HDMI 2.1, un jack de audio combinado, varios puertos USB y un puerto RJ45. La conexión inalámbrica Wi-Fi 6, una de las más avanzadas de este año, junto con la compatibilidad Bluetooth 5.0, asegura una experiencia conectada sin ningún tipo de interrupciones. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. El Samsung Galaxy Book 3 Ultra no solo destaca por ser ultraligero, sino también por su estética elegante y materiales de alta calidad, lo que se espera de la gama alta de Samsung. Su pantalla AMOLED de 16 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y resolución 3K garantizan una experiencia visual inigualable, ideal para profesionales del diseño y la edición. Además, la función A-CARE es un complemento perfecto para aquellos que pasan horas frente a la pantalla. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Los cuatro altavoces con tecnología AKG de Harman y compatibilidad con Dolby Atmos ofrecen un sonido envolvente y de calidad superior. La cámara Full HD de gran angular es un plus para las videollamadas, mientras que los micrófonos de calidad estudio y las funciones inteligentes de cancelación de ruido elevan la experiencia a otro nivel. El Samsung Galaxy Book 3 Ultra se destaca por su variedad de conexiones. Los puertos Thunderbolt 4 son una bendición para transferencias de datos ultra rápidas. Además, el HDMI incorporado facilita la conexión a monitores externos sin necesidad de adaptadores adicionales. Aunque falte un puerto Ethernet, la solución mediante adaptador es una alternativa viable. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. El Samsung Galaxy Book 3 Ultra es sin duda uno de los portátiles más destacados de 2023. Combina un diseño elegante y ligero con rendimiento, conectividad y funciones de calidad superior. Si estás buscando un equipo que no comprometa en ningún aspecto y estás dispuesto a invertir en alta calidad, este portátil es una excelente elección. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.